... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No la pierdan de vista! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No veo como se rapora la corrupción! ¿Listo o no? 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 El nombre o no? ¿Listo 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 o no? ¿Listo? ¿Listo o no? 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 ¿Listo? ¿Listo o no? 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 ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo o no? 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 ¿Listo? ¿Listo o no? 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 ¿Listo? ¿Listo o no? 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 ¿Listo? ¿Listo o no? 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 ¿Listo? ¿Listo o no? 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 En fin. Al menos la bajada será mucho más… Tres. Tres. Atres. Tenemos. Tenemos. Tres. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué puedes contarme de los Karjas sombríos? ¿Qué tienen ellos que ver con Ersa? Son lo que queda del régimen de mi padre. Se han instalado en la fortaleza de Ocaso al oeste. Al igual que él, solo les importa la dominación y apelan al poder del sol con derramamientos de sangre en su nombre. Cuando Ersa me ayudó a arrebatarles la ciudad, fueron los chivos expiatorios perfectos. Derba lo sabía y lo planeó bien. Tengo que irme. Lo sé. Bueno, dicen que los reyes nunca deben suplicar. Pero por favor, ayúdame a buscar a Ersa. ¿Quién dice eso? Pues, Marad, si te quedas con alguna duda, pregúntale a él o a Erend. ¿Todo en la venta? Tengo que irme. ¿Todo en la venta? ¿Todo en la venta? No. ¿Todo en diciembre, esa venta? ¿Como es un vaca? Todo en la venta. ¿Y esta venta? ¿Lo que?- No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Luego la prepararé. Bien, puedo darle uso. Bien, puedo darle uso. ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos por favor. No sé qué decir. Gracias. Era más fácil cuando era niña Pero bueno, se está en el pegue, no se queda en la venta Tengo que ir a la misión Le mataron los buenos Ya la usaré luego ¿Qué tengo que hablar? Así es como sabes que te has ganado el par ese día ¿Mi rastro del hombre de Marad? Pues ha tenido tiempo para investigar Hay que buscarlo Tienes razón Es el actor de Borno ¿Qué es el actor de Borno? 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 ¿Qué? ¿Qué es el actor de Borno? ¿Qué es el actor de Borno? ¿Qué es el actor de Borno? Debe ser el contacto de Marad Lo descubrirían los hombres de Derval Tal vez haya encontrado algo Mira esto Creo que dibujó un mapa con su sangre Cierto, son de esos mapas que conviene seguir Esto debe ser risco inclinado Marcó un punto en el norte Podría ser donde está Derval Mis hombres esperan afuera de la ciudad Iré por ellos y nos veremos allá Aquí hay mucho trabajo Aquí hay mucho trabajo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos de acá! ¡Empeso! ¡Ruñad, b***h! ¡Ruñad! ¡No! 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 Súmenes la broma Que hueá, hay un pájaro ahí arriba, ¿eh? Máquinas, parece que están encadenadas Delval es un herrero, seguramente experimenta con ellas o les quita piezas Quizá pueda usarlas para armar un alboroto, entraré primero, espera hasta que empiece la pelea Muy bien, te cubriremos Alguien se está acercando sigilosamente ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue tu camino ¿Puedo oírte? ¿Dile? Otra marca en mi arma Oí algo Muevanse, confundanlos Muevanse, confundanlos Muevanse, confundanlos Muevanse, confundanlos Muevanse, confundanlos Muevanse, confundanlos No estoy aquí Eso es, aquí no hay nada ¿Cómo matan a las malas? No hay nada No tenía que saltar a la máquina ¿Pueden no lo matan? ¿Cómo? ¿Cómo? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Intrusos ¡Liberen a las máquinas! ¡Suelten las cadenas! ¡Liberen a las máquinas! 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 ¡Gracias! ¡No me das miedo! Los hombres se dervan. ¡Intrusos! ¡Liberen a las máquinas! ¡Suestren las cadenas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Intrusos! ¡Liberen a las máquinas! ¡Suelten las cadenas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver el problema! ¿Esto es un escenario? ¿Qué hice con el Kailada? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Había algo? Aquí no hay nada. ¡Los hombres se dervan! ¡Intrusos! ¡Liberen a las máquinas! ¡Suelten las cadenas! ¡Liberen a las máquinas! ¡Liberen a las máquinas! ¡Liberen a las máquinas! ¡Gracias! 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 ¡Intrusos! ¡Liberen a las máquinas! ¡Suelten las cadenas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengo otras monis... ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es su nombre? Los hallaré en mi hoja para ti. Los hombres de Derval. Esto se va a poner. Eso espero. El otro con uno. What? El otro se va a poner. Esto se va a poner. El otro se va a poner. ¿Estoy oyendo cosas? Hay algo entre esas hierbas de ahí Los hombres se dervan Esto se va a poner feo Eso espero ¡Intrusos! ¡Liberen a las máquinas! ¡Suelten las cadenas! ¡Chau! ¡Liberen a las máquinas! ¡Liberen a las máquinas! ¡Liberen a las máquinas! ¡Gracias! 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 ¡Ya se rinden! ¡Los hombres de Derbal! Esto se va a poner... ¡Suscríbete! 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 ¿Se quieren atacar a usted, amor? ¡No te tengo! ¡No te tengo! ¡No te tengo! ¡No puede estar en alguna parte! ¡Vamos a buscarla! ¡No te tengo! ¡Me hará falta! ¡No te tengo! 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 ¡Suscríbete! 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 Serval dice que morderás el poste. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Podemos serneros! ¡Vamos! ¡No! ¡Para el boca! No quito nada, loco. No, 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 no. No, 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 no. Te la guanto mirá uno ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien. Se me hagan la bomba que tiene que tener la meta acá. Elsa debe estar ahí ¡Tenemos que pasar! ¡Futa al agua! Elsa debe estar ahí ¡Tenemos que pasar! Seguro que los usan para protegerse de ese desagradable sonido ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Elsa! ¿Erend? Derval intentó doblegarme. Es un iluso. Tenía que haber estado contigo. ¿Por qué no acudiste a mí? Sé que soy un borracho inútil, pero... No, idiota. Derval me envió un mensaje. Dijo que quería discutir un trato. No te dije nada porque sabía que era una trampa. No quería que te hicieran daño. Pero no esperaba que la trampa fuera tan buena. Pensé que podría acabar con él. Escucha. Derval planea algo grande en Meridian. Dijo que obligaría a Abad a ver como el humo oscurecía a su amado sol. Tu rey te necesita. Se acabaron las tonterías. Es hora de que madures de una vez. Eso haré. Lo prometo. Más te vale, hermanito. Elsa. No, no. Por favor. No te decepcionaré. Lo prometo. Erent. Lo siento mucho. Hay que encontrar a Derval. Pero Meridian es muy grande. Tal vez... podamos entrar a la búsqueda. Revisaré sus cosas. ¿Qué pasará si lo activo? Creo que ya funciona. ¡Listo! ¡Digan algo! ¡Palomitas! ¡Las dos! No sé. ¿Qué aprendería Derval sobre estas máquinas? ¿En serio quiero saberlo? Unas notas sobre artesanías. Y una carta metida entre las páginas. ¡Cuánta lumbre! Llevan a Meridian. Si la encontramos, seguramente ahí estará Derval. A la vez. Pequenemos. Tienes. Y una carta metida a la casa. Tienes. ¡Bien! Tienes. Covid. Tienes. No hay otras niñas. No hay otra... Tienes. No hay otra. No hay otra. No hay otra cosa. No hay otra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bah! ¿Cómo se me atas tejer, rabia? ¡Tengo algún momento! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 Toda precaución es poca. Toda precaución es poca. Déjalo ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué guajos! ¡No, no! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Vamos a hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que tomárselo con calma. También están aquí. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Intruso! ¡Intruso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. ¿Qué atacó ese? ¿Qué atacó ese? Es el hielo otro. No, no, no. Se atreve un menor guasquim. ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Asombra los asaltados de malla! El sol ya no puede salvarlos. ¡No puede de nadie plazón! El sol ya no puede salvarlos. El sol ya no puede salvarlos. El sol ya no puede salvarlos. Se acabó. Es hora de registrar la sala. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Un titán, igual que en Acron. La defensa lo confina. Atacamos, cortamos las extremidades y volamos las fundiciones. Un día más en la oficina. Silencio, ¿recibes esto? ¿Qué es? Todos estos soldados. Operación Victoria imperecedera. ¿Qué significará? Fuera lo que fuera, por lo visto no tuvo un final feliz. ¿Cómo los agarró la hueá? No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un titán, igual que en Akron La defensa lo confina Atacamos, cortamos las extremidades Y volamos las fundiciones Un día más y lo... Creo que ya funciona Operación Victoria, imperecedera ¿Qué significará? Fuera lo que fuera, por lo visto no tuvo un final feliz ¿Aquí dormían los soldados? Sería algo así como el albergue de corazón de madre Registro La primera batalla del dique oriental pasó por una... Larga fase previa Fue antes de lo de calmar Y los pronósticos eran mucho peores en el este Durante tres semanas nos desplazamos al pueblo costero de Torno Para formar la milicia local ¿Qué era ese lugar? No dejaba de llover y eso que Europa ya estaba en llamas Bloque tras bloque siguieron construyendo barracones prefabricados ¿Recuerdos me han instruido para recordarles el artículo 115 Sobre el uso no autorizado de ciclos de procesamiento La gente muere todo el tiempo Sigue y encuentra algo más interesante El tiempo de servicio pasa rápido Los muebles eran de metal ¿Y con eso estaban cómodos? Era el mundo metálico Así que estaban acostumbrados Solo una cama ¿La habitación de su cacique? Una luz roja Supongo que no hay corriente Los cables deben llegar a la fuente de energía Lo que alimentaba esta puerta estará cerca No había visto una de estas cosas desde que era niña Debe ser un código Quizá deba intentar escanear objetos por aquí Hey, querían saber cómo recuerdo Hey, querían saber cómo recuerdo el reinicio del sistema geotérmico Es así El pájaro al norte en verano Al oeste en primavera Al oeste en otoño Y al sur en invierno No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas Hey, querían saber cómo recuerdo el reinicio del sistema geotérmico Es así El pájaro al norte en verano Al oeste en primavera Al oeste en otoño Y al sur en invierno No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas ¿Tres cables de alta tensión y tres fuentes? Ahí va uno Muy educativo ¡Tres cables de alta tensión y tres fuentes! ¡Bandos! ¡Qué daño! ¡Bandos! ¡Bandatos! ¡Bandos! ¡Arriba, abajo! ¡Bandos! ¡Abajo! ¡No, Tybin! ¡Ya está! ¡Parece que funciona! ¡Bandos! 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 Tengo herramientas y voces. Más Eclipse. Seguramente hay otra entrada. Son ellos, eso seguro. Esa gente no busca respuestas. Solo armas. Son ellos, eso seguro. Son ellos, eso seguro. Son ellos, eso seguro. Son ellos, eso seguro. ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos un problema! ¡Suscríbete! Creo que me liberé. ¡Suscríbete! 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 Parece que se fueron. ¡Contacto! ¡No! ¡Ah! Est gravante se fue! ¡Que no lo es ahora! ¡Que no se va tan feliz! ¡Finch! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Viene por arriba! ¡Ahí más! 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 ¡Muchen a la excusa! ¡Con cuidado! ¡Reparo! ¡A la p*** de... ¡Ahí más! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Ahí más! ¡No! ¡No! ¡Road! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto servirá. ¿Lo guardaré para el camino? ¡Suscríbete! 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 Sé que han pasado muchos días, amor Lo siento Los despliegues son más largos Y hay que hacer el esfuerzo por todos Como un negocio familiar Te veo en los ojos de la gente allá afuera Se alegraron de vernos Ames Ni siquiera sé si estás vivo Dicen que los mensajes que recibo de tu parte Son tuyos, pero no parecen Suenan como reciclados ¿Eso? Parecen frases pegadas ¿Un mapa? ¿Y no dices nada de las noticias que te cuento? De nuestro mundo La zona de contención El planeta Tierra, Elio No es plano como creías ¿Por qué iba a pensar eso? En los eclipses, las sombras cuban Ni siquiera me responden honestamente Cuando les pregunto si sigues vivo Y se ve así Se temitan a decir que si me envías mensajes Ya hablaremos de eso más tarde Volvamos a lo que nos ocupa Los robots de Faro se propagaban por el mundo Mientras lo devoraban todo Elizabeth Consiguió detenerlos antes de que fuera tarde ¿Pero cómo? No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no es No, no, no No, no, no Los eclipses alteran al diablo metálico. No creerán que pueden despertarlo, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡Por el sol y la sobra! Otro copesh. Y este se puede mover. ¡Quidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!